Hoy, ¿por qué no vienes conmigo a vivir y de allá de fingir un amor que no tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Y cuando vengas conmigo a vivir no sabrá lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor pecador que nadie sabe que tú ya no lo sientes La noche que estamos inaugurando... Tenemos famos de borracho, hay una mierda Ahí estoy yo, ahí estoy yo La inauguración de... La reaparición de Ispasec Aquí todos viviendo agua Si yo no te voy a ver el coche y me voy a ver agua, ¿sabes? La reaparición de Ispasec